Bueno, la pandemia lamentablemente sesgó muchas de las actividades de cabalgatas, donde tiene participación el hombre de caballo, el gaucho argentino. Y se dio la oportunidad en diciembre del año pasado a ser la primera y dijimos, ¿cuándo la segunda? Bueno, se dio esto del 3 de febrero en la historia, por la batalla de San Lorenzo y por la batalla de Caseros. Así que gracias a David y a Mariano, que ellos conocen de reunir gente para las cabalgatas, podemos lograr esto, que tiene una trascendencia muy especial, porque vamos a ir hasta lo que queda de la capilla de Luján, que tiene una historia muy linda, ligada al santo criollo, que es el cura brochero. Y de ahí la vuelta. Tiene un sentido muy particular, porque justamente quienes hoy van a hacer la cabalgata, van a saber a través del relato del profesor Colaso de qué se trata, como para que esto no sea simplemente una cabalgata, sino que tenga sentido, el homenaje a nuestra historia a través de los jinetes de acá, a través del gaucho argentino. El hecho de que este lugar donde está acá era patrimonio de la tierra del fundador de Arrodito, José Ignacio Urquilla, esto te habla de tanta historia que tenemos dando vuelta en nuestro territorio, que por ahí la desconocemos. Y me parece que donde van a transitar ahora es el camino real, donde pasaron tantos proceses, héroes de la independencia argentina, y ellos van a hacer lo mismo. Tenemos gente de tránsito, gente de Villa Conservación del Tío, no hay mucha cantidad para no hacer mucho bulto de gente de otras localidades, para no complicarlo en el tema del COE. Tenemos 60 jinetes inscriptos, no sé si vendrán todos, pero la mayoría de los veo que están acá. Así que una gran convocatoria y que satisface nuestras expectativas, ¿no es cierto? Bueno, y como hablamos con Roberto la otra vez, ya que Arrodito está en esta modalidad de Arrodito turístico, darle importancia a la parte histórica, como en otras localidades, como yo le decía, el Sinsacate, que tiene el camino real como referente turístico. Pero nosotros lo tenemos tan cerca y por ahí no le damos la importancia que él se merece. Así que bueno, poca actividad el año pasado, y bueno, él vino con esta parte histórica, nosotros con ganas de andar a caballo, así que le dijimos, combine mola y de paso prendemos. Y sale y salió esta, salió la del 6, y bueno, tenemos un programa largo para el año, que si Dios quiere y todo anda bien, lo vamos a poder llevar a cabo. Bueno, con esta cabalgata estamos homenajeando dos acontecimientos de la historia épica nacional, que es el combate de San Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813, y la batalla de Cáceros, ocurrido también el 3 de febrero, pero de 1852. Entonces, la gente de los cultores de la tradición, querían rememorar estos dos eventos nacionales, que han marcado la historia argentina, y por eso a esta cabalgata la han dedicado para eso, en homenaje a estos dos hechos nacionales. Para eso me han invitado a mí, como profe de historia, para que haga un pequeño comentario, o una alusión a la fecha que es importante para ellos, como institución tradicionalista. Lo de esta zona lo que se rememora es el recorrido por caminos reales, que han sido muy anteriores incluso a estos hechos nacionales, caminos por los cuales también han pasado muchos próceres nacionales en aquellas viejas luchas entre unitarios y federales. Entonces la idea es recorrer un tramo de los caminos reales, de dos caminos reales que vamos a hacer, uno que ya tiene una antigüedad de 300 años, que es el primero que vamos a hacer, y después vamos a entrar a otro camino real que ya tiene una antigüedad de más de 400 años. Entonces vamos a tratar de llegar al paso de caballo hasta lo que fue antiguamente el primer asentamiento de los españoles en las riberas del río Segundo Abajo, que se conoce hoy como Capilla de Luján. Y por ejemplo, la presencia de ilustres personajes de la historia religiosa nacional, como es por ejemplo el curita Brochero, que ha visitado la Capilla de Luján en varias oportunidades, el mismo obispo de Córdoba, Fray Mamertu Esquiú, que vino también a reinaugurar la capilla una vez que había sido reconstruida, porque una vez se derrumbó. Por ejemplo, el caso de Agenor Torres, también que en este momento está en proceso de beatificación en Roma, que ha sido obispo de Córdoba y también ha visitado la Capilla de Luján. O sea, importantes figuras de lo que es la historia religiosa nacional y han estado en estos espacios. Gracias por ver el video.